Hay momentos que ya no puedo llorar Pues la aflicción es cruel en mi corazón Levanto mis manos gritando por dentro Corazón angustiado necesito de tu amor Alzo a ti mis ojos mi señor Pues solo en ti socorro alcanzaré No importa que el viento y el mar Vengan contra mí Yo sé que tú con tu mano acalmarás El viento sopla y el mar se levanta Pero tú señor siempre estás Por eso sé que yo podré llegar Hay momentos que ya no puedo llorar Pues la aflicción es cruel en mi corazón Levanto mis manos gritando por dentro Corazón angustiado necesito de tu amor Alzo a ti mis ojos mi señor Corazón angustiado necesito de tu amor Por eso sé que yo podré llegar 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 Han intentado impedir tu caminar Han intentado ya tu voz parar Han intentado impedir tu proseguir Han intentado hacerte deshicir Tus amigos se levantaron contra ti Y están queriendo a cualquier precio Y están queriendo a cualquier precio destruirte Acusaciones, murmuraciones para herirte El dolor es grande Más te veo insistir Marcas de lágrimas yo veo en tu mirar Pero tu rostro hoy Dios lo va a empujar Llegó la hora en que él te va a levantar ¿Quién intentó impedir? Verá usted caminar Verá usted sonreír ¿Quién te hizo llorar? ¿Te oirán cantar? ¿Quién te quiso callar? Tendrá que decir que Dios es con usted Verá usted orar Dios te va a responder Y todos tus graneros también rebosar Te aplaudirán ¿Quién ya te falló? Tendrá que decir que tu victoria llegó No te calles, no recules, no desistras Tenga fe que la conquista Ya acaba de llegar No hay corrientes ni demonios que te atajen Cuando Dios quiere operar Cuando Dios quiere operar El enemigo fue vencido Tendrá que retroceder Pues ella puede decir Nací para vencer Nadie me va a hacer callar ¿Quién intentó impedir? Verá usted caminar Verá usted sonreír ¿Quién te hizo llorar? ¿Te oirán cantar? ¿Quién te quiso callar? Tendrá que decir que Dios es con usted Verá usted orar Dios te va a responder Y todos tus graneros también rebosar Te aplaudirán ¿Quién ya te falló? Tendrá que decir que tu victoria llegó No te calles, no recules, no desistras Tenga fe que la conquista Ya acaba de llegar No hay corrientes ni demonios que te atajen Cuando Dios quiere operar Cuando Dios quiere operar El enemigo fue vencido Tendrá que retroceder Pues ella puede decir Nací para vencer Nadie me va a hacer callar Nací para vencer Nadie me va a hacer callar Dime por Martín Nadie me va a hacer callar Tendrá que hacer callar Tendrá que hacer callar Tendrá que hacer callar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!